Hola, hola a todos. Mi nombre es Elvia Vázquez. Soy de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Mi nombre sí está medio complicado, a ver si lo entienden. Porque yo hasta la fecha, te lo prometo, no lo entiendo. Mi nombre, este, en esta película es Rosa Melcacho. No, en serio, hasta la fecha no lo entiendo. ¿Lo entendiste tú? Sí, ¿por qué me dieron ese nombre? Mira, no me preguntes. Mira, déjame te digo que literal, así literal, Rosa Melcacho soy yo. O sea, me identifico al mil con Rosa Melcacho. Somos muy cómicas, somos medias metiches. Bueno, no metiches, vamos a decir, somos amigables y muy humanas. Sí, yo soy Rosa Melcacho. Fíjate que sí, este, tuve una experiencia muy padre. Pues imagínate, yo nunca había actuado en una película cómica. O sea, este es mi primer proyecto cómico. Y trabajar al lado de dos grandes actores como lo es Luis de Alba, Salomón Delgadillo. O sea, imagínate, yo les aprendí un montón. Y estoy súper agradecida por la invitación porque, en serio, si no hubiese sido por ellos y por otra personita que al rato lo comentó, no sé qué hubiera hecho. Este, muchas, 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 muchas experiencias. Y te cuento una anécdota que está, este, pues no está muy padre porque, pues, no fue muy padre lo que hicimos Salomón y yo. O sea, Salomón y yo nos llevamos súper, hicimos una química como no tienes una idea, él y yo. Este, y haz de cuenta de que, pues, no, yo trabajé, el 90% fue trabajar a su lado. Y, este, y como te comento, hicimos una química enorme. Entonces, nosotros terminábamos nuestras escenas y era de que, vamos a comer. Este, pero Salomón, ¿cómo? No, si vamos a comer. Él siempre traía que sus fresas con cremas, que su elote con chile, que sus fritos. Y era, ok, vamos a comer. Y ahí estábamos. Pero entre la comida era el chisme. Estábamos sacándole la garra a esta, pues, te lo voy a decir, entre nosotros, entre los actores. Y mientras, este, estaban grabando otras escenas, otros actores, nosotros estábamos en el chisme. No, pues, estaba, no sé qué. Nos agarró tanta risa ese día que la dirección paró como tres veces la producción. Y nosotros, pero era un ataque de risa que no podíamos aguantar, nos tuvieron que sacar. Y aún así, aunque nos sacaron, continuamos con la risa. O sea, eso era algo tan padre y tan desestresante para nosotros. Digo, eso es lo que yo puedo decirte de lo más cómico que nos pasó. Con la directora Erika Jasso, que me dio tantos consejos de actuación, que yo creo, sinceramente te lo digo, que si no hubiera sido por sus consejos, la película no hubiera salido tan bien como salió. Mira, el consejo que les puedo dar es muy básico. Si tú quieres ser actor como yo, es muy simple. Solo cree en ti y medita. ¿Sí? Y ponte a pensar, ¿dónde tú quieres estar? ¿Dónde te quieres ver? ¿Te quieres ver dónde yo estoy? Pues trabaja. Trabaja por tus sueños. Los sueños se cumplen. Amigos y amigas, los quiero invitar este 7 de diciembre a las 7 de la noche al Texas Theater de Oak Cliff a la Gran Premiere. La entrada va a ser completamente gratis y te garantizo que te vas a reír de principio a fin. Los espero. ¡Compadre! Yo ya me voy porque imagínate que la secretaria de Biden, te acuerdas que andaba yo ahí atrás de ella, se embarazó, güey. Pues voy a tener un chavito en inglés, ni modo. ¡Dormen, hombre! ¡Esto es un asalto! Te tengo muy buenas noticias. Me vas a sacar de la cárcel. ¿Y cómo fue que te dejaron salir? No, pues dicen que por un tecnicismo. ¿Y qué es eso? Pues ni yo sé lo bueno que es... Estoy libre. ¿Y qué vas a hacer ahora cuando salgas libre? ¿Una escuela de baile? Dice que ya se retiró de la vida mundana. Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Chola Prieta. ¿Y de dónde la prieta, oiga? ¿Y qué desea ese pájaro raro? Este pájaro raro es el que nos va a hacer ganar el concurso. Eso no me dice nada, mujer. Sí, el nuevo maestro. Dijo, Elber, ¿qué, perdón? Galarca. Vamos, vamos con la clase. Ok, sigue mi paso. Ay, ya lo trae. Ya lo trae, ya lo trae. Veme, ve, ve, ya lo trae. Ya lo trae. Eh, eh, eh. ¡Ay, Ivora! ¡Ay, Ivora! Tú con todo te emocionas. Es una lombriz. Es una lombriz. Está enorme, está enorme. Váyanse todos a la mierda.